Gracias te damos mi Jesús, aleluya, gracias Señor. Y molado en el Calvario, el monstruoso amor por mí. Y todo el peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Más un momento importante, y en un instante, muy decisivo. Fue por Él o por mi amado, mi amado Padre, quería a mí salvar. Dígaselo conmigo, aleluya. Sangre que me da la paz, sangre que me pulpita. Oh, sangre que me redime, aleluya. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me revive. Sangre que me revive. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. No está angustiado. No está angustiado, no está angustiado y afligido. Sí, Señor. Sí, Señor. Te adoramos, mi Jesús. Eres bueno, Padre. Tú eres poderoso, mi Dios. Ayuda. Oh, sí, mi Cristo. Y adoramos, Señor. Es sufrido nuestra dolención. Y fue herido, y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado, más angustiado, más angustiado y afligido. Dios es per 7. Oh, acá, del mundo, por nuestra rebelión. Y servir engustiado, la sangre, rosalized, glorioso del ser. En este sentido, Dios le parallels al Bermbé, noóliza la ImmerpANIT, Ayuda. ube, Friedhard Comunian Coach. Colón. Y avalie Danielle Quünag beguen, que estuvieron en verdad? YepWhat? De su trono, de su trono hasta el pesebre, del pesebre al calvario y del calvario a mí. De su trono, de su trono hasta el pesebre, del pesebre al calvario y del calvario a mí. De su trono, de su trono hasta el pesebre, del pesebre al calvario y del calvario a mí. Mi sangre que me da, sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Oh, sangre que me redime, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Oh, preciosa sangre, sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Oh, preciosa sangre, la sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Levanta tus manos conmigo iglesia, vamos. Vamos, dale gloria al Señor, aleluya. Yo siento que hay una carga grande, gloria a Jesús. Pero vamos, tú tienes que levantar tus manos por encima de toda tormenta, aleluya. Oh, gloria a Dios, porque ese sacrificio perfecto pagó todo, aleluya. Vamos, dale tu alabanza al Cordero Santo, aleluya. Habrá alguien aquí que pueda abrir su boca, aleluya. Oh, por el medio de toda tormenta, Señor. Oh, gracias, Padre, porque yo sé, yo sé que ese sacrificio, Padre. Oh, perfecto, perfecto, perfecto. Pagó todas mis culpas, todas mis condenas, aleluya. Todas mis manchas, aleluya. Vamos, levante tus manos conmigo iglesia. Y dile, Señor, yo te voy a adorar, yo te voy a adorar, vamos. Toma fuerza y díselo, grítaselo. Yo te voy a adorar, Señor, aleluya. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Vamos, pueblo, díselo, aleluya. Sangre que me redime. Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. Una vez más, vamos, todo su pueblo, aleluya. Sangre que me da la paz. Ah, sangre que me purifica. Vamos, díselo, díselo. Sangre que me pide. Preciosa sangre. Preciosa sangre. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. Sangre que me redime. Vamos, pílete en esa adoración. Por un minuto, por un minuto, vamos, díselo. Oh, sangre que me redime. Preciosa sangre. Oh, de mi Jesús. Oh, derramada en la cruz. Sangre que me redime. Sangre que me redime. Oh, que me hace libre. La sangre, oh, la sangre, oh, la sangre, oh, la sangre, oh, la sangre, la sangre que me revive. Sangre que me redime. Preciosa sangre. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. Vamos, cántase una vez más. ¡Ay, gloria! Sangre que me redime. La sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y en nombre de Cristo, aleluya.